Y es que hay alerta en el mundo por esta nueva cepa de contagios de COVID-19. Aquí les contamos. Compañeros, televidentes, muy buenas tardes. Les cuento que según la Escuela de Medicina e Higiene Tropical de Londres, esta variación del virus sería 56% más transmisible e infecciosa en niños. Los expertos de la región nos dijeron algunas recomendaciones para que los padres de familia tengan en cuenta antes de iniciar la temporada escolar. Aunque hasta el momento solo se cuenta con reportes preliminares, estos arrojan que hay una mayor tasa de susceptibilidad en la población en edades infantiles a infectarse que a transmitir la infección. Nuestros niños son más susceptibles a infectarse y a transmitir la infección, pero no quiere decir que estas cepas lo que vayan a hacer es que sean más mortales o que tengan síntomas mucho más graves. Entonces, en este momento sería muy prematuro poder dar o describir que eso es lo que va a pasar. Solo se está hablando de que hay una alta transmisión del virus por la mutación y que los niños son una población susceptible a transmitir. Los expertos recomiendan extremar los protocolos de bioseguridad respecto al distanciamiento social, lavado de manos en ambientes escolares, como medida de prevención ante la alternancia académica. Independiente de la variante o no, es claro para todos los padres y como recomendación a nivel nacional que los protocolos de bioseguridad son esenciales. Se sabe claramente que los niños menores de dos años no deben usar ningún tipo de tapabocas, pero la idea es que todas las personas que estamos alrededor de estos niños hagamos un buen lavado de manos, que sea frecuente nuestro uso de mascarilla permanente. Si tenemos algún síntoma, hagamos un reporte inmediato e ingresemos en aislamiento. Esas son recomendaciones que ya todos conocemos a nivel nacional. En los niños ya mayores de dos añitos que van a entrar en alternancia educativa, la idea es que deben mantenerse los protocolos de bioseguridad que se han descrito con respecto al distanciamiento social, a las medidas de protección, a que no haya ningún tipo de hacinamiento, a que estos gorditos laven sus manitos frecuentemente, o sea, su gel activo bacterial, los chiquitines que ya pueden utilizar sus tapabocas debe ser de uso permanente, y efectivamente pues las otras medidas. Para los expertos, la población más vulnerable corresponde a los menores diagnosticados con enfermedades como autismo, alteraciones de retardo en el crecimiento y desarrollo. Bueno, televidentes ya lo saben, a cuidar la salud de nuestros niños. Sigan atentos estas recomendaciones de los expertos. Desde Florida Blanca, Santander, para Oriente Noticias, Lisset Mesa, estamos informando.